Bueno, continuando con nuestra tarea que es informar, llevarles a todos ustedes las noticias y lo que está sucediendo en el partido de la costa, vamos a comunicarles que en el día de ayer, día 18 de julio, en la calle Quinteros y López Calvetti, ahí hay un almacén de unos vecinos muy conocidos de acá del barrio, de la zona del Silvio, y han querido entrar dos individuos, a la cual a la dueña le pareció que estaban en una actitud sospechosa, y franqueó su entrada al comercio, trabándole la puerta, y se encuentra que cuando le traba la puerta por el vidrio, ya alcanza a ver que uno de estos dos vecinos, estos dos malvivientes, portaba un arma en su cintura, por lo tanto se descueta de que iba a ser otro robo a mano armada, como nos tienen acostumbrados estos días, aquí en el partido de la costa. Cabe destacar que estos robos se vienen suscitando en San Bernardo, en Mar dejo Norte, incluso hay un comerciante herido ya, con un tiro de bala, un comerciante que tiene una carnicería, en Mar dejo Norte, y sabemos también que en el supermercado Horizonte también hemos tenido un robo a mano armada, y estuvimos con el encargado del local, y él nos contaba lo siguiente. ¿Todo robo estas veces en la zona del Silvio, qué es lo que pasó? Bueno, entraron dos individuos, uno a mano armada, ingresaron al local directamente a llevarse la plata, con esa única intención. Por suerte no pasó nada, fuera del robo. ¿Y ya anteriormente ha habido robo de esta manera? Sí, el año pasado tuvimos un hecho muy similar, con las mismas características, mano armada, y bueno, tenía que llevar la plata y nada más. ¿Vos, los delincuentes por supuesto no se pueden identificar si son de acá o no conocidos, rastros que puedas ver que te parecen que sí, que pueden haber estado alguna vez en el supermercado, no? No, no, porque uno vino a cara descubierta, y el otro completamente camuflado, digamos. Así que, a simple vista, el que vino a cara descubierta de acá no era. ¿Cómo vienen? ¿En moto? ¿Cómo se manejan? Supuestamente nosotros eso no lo sabemos porque estábamos acá adentro, pero se vieron en moto. ¿Dos personas en moto y a mano armada? Dos personas en moto y uno esperándonos para salir, digamos. Bueno, está bien. ¿Y la policía actuó rápido? ¿Cómo fue el despliegue policial? Sí, la verdad que por suerte llegaron acá en dos minutos como cinco móviles policiales y salieron automáticamente a buscar a los chorros, digamos. ¿Tenés cámaras de seguridad? Sí, sí, hay cámaras de seguridad, está todo grabado y eso está todo en la fiscalía ya. Muy bien, muy bien, gracias. De nada, muchas gracias. Listo.